La experiencia de armar una PC Gamer es algo que se lo recomiendo a todo el mundo, pero siempre hay que tener en cuenta factores importantes, como el hecho de hacer una buena inversión en el componente que vas a comprar. O sea, si por el mismo precio o poco más, puedo adquirir algo mejor. En este video vamos a hablar del apartado de las tarjetas gráficas. Antemano te quiero decir que tranquilo, si por casualidad digo tu tarjeta gráfica, no te preocupes, no significa que va a ser el fin del mundo, simplemente aprovechala y sácale todo el jugo que puedas. Y a futuro, cuando tenga la adquisición monetaria, véndela tranquilamente y cámbiala por una mejor, pero sin afán. Y claro, si te es necesario cambiarla, así es fácil. Por eso, hoy veremos las 5 tarjetas gráficas que no te recomiendo comprar para este 2024. La GT 1030. Ya sea su versión de R5 o de R4, todas las conocemos como la tarjeta gráfica de Jean Paul. Ten en cuenta que esta fue una tarjeta gráfica lanzada en el 2017, o sea, hace 7 años. En su tiempo era una excelente opción, por su bajo precio y gran potencia. Pero la verdad, esta gráfica y similares han sido opacadas por el Ryzen 5 5600G. Que por un bajo precio nos otorga un procesador potente y unos gráficos integrados más potentes que la GT 1030. Otorgando más FPS a un menor precio. GTX 1660. Y todas sus variantes. Que te voy a decir, realmente esta tarjeta gráfica es excelente. Pero, como lo dije al inicio en el video, tenemos mejores opciones por el mismo precio que costaría una GTX 1660 Ti. Que a la final no tiene tanta diferencia de precio con la 1660 normal. Exactamente, esta es la RX 6600. Siendo una tarjeta gráfica más actual, ya que la GTX 1660 fue lanzada en el 2019. Mientras que la RX 6600 en el 2021. Y claro, no solo cuenta con tecnologías más recientes, sino con más cantidad de gigas VRAM. Y además, es más potente. Como estamos viendo ahora mismo en pantalla. Otorgando aproximadamente un 20% más de desempeño. O sea, unos 10 o 20 FPS aproximadamente. Comparándola con la GTX 1660 Ti RX 6400. Esta fue una tarjeta gráfica que salió para aquellos que necesitaban una gráfica de bajo consumo, con un bajo precio y una gran potencia. Pero lamentablemente no envejeció muy bien, ya que es más rentable una RX 6500 XT. Que prácticamente vale lo mismo, otorgando un mayor rendimiento. Si vemos en el fondo de pantalla, la diferencia de potencia entre estas dos tarjetas gráficas es de un 20%. Y como lo comenté al inicio, vale lo mismo. En total, una mayor potencia por un menor precio. Esto hace que la RX 6400 no sea una gráfica rentable. GTX 1050. A ver María, muchos me van a matar por esto, pero las cosas como son. Ya sea la versión normal o TI. Esta realmente se consigue en el mercado de segunda mano. Y fue la gráfica más preferida en su tiempo. Ya que era económica, una muy buena potencia y un bajo consumo. Pero que te digo, de segunda mano también encontramos la RX 580. Que cuenta con 8 GB de VRAM comparadas con las 4 GB de VRAM de la 1050 Ti. Hablemos de la fecha de lanzamiento. La GTX 1050 fue lanzada en el 2016. Y la versión Ti en el 2018. Comparado con la RX 580 que fue lanzada en el 2017. Algo que quiero aclarar es que esta RX 580 fue lanzada para ser rival de la GTX 1060 de 6 GB. O sea, un modelo más potente otorgando un 50% más de potencia comparado con la 1050 Ti RTX 3090. Lo sé, lo sé. Me dirás tú, ¿para qué voy a hablar de una tarjeta gráfica tan cara y tan potente si realmente lo que ven este tipo de videos son personas que generalmente están buscando cosas calidad-precio o algo no tan caro? Ok, pero en general, para gaming una RTX 4070 Super otorga una mayor potencia o bueno, similar a la RTX 3090. Y no solo eso, por el mismo valor de la 3090 te puedes comprar tranquilamente una RTX 4080 Super. Que en todos los aspectos sí es superior. Y espera, lo que simplemente te quiero decir con lo que te comenté es que la gama alta generaciones pasadas no siempre va a ser gama alta. Ya que la tecnología se avanza a pasos agigantados, quedando las generaciones anteriores bastante por detrás. Y es bueno que te estés guiando de videos como estos si no tienes conocimiento sobre estos apartados. Y así por lo menos optimizar tu dinero. Espero que te haya gustado este video y más que eso, que te haya servido. Además, te recuerdo, si deseas una segunda parte, regálame un like, coméntamelo y sígueme para traerlo lo antes posible. Y antemano, te quiero desear muchas bendiciones. Chao.